Música Morning Blue Samo Good Morning Nabi naman ni Angba Saka nga redet Hadlok Atay dita Magluha kayo morag Mahuguno Atay dita Ang ha Walak kalibo Maka idimanda ko Kaya ipaprisyoko ang prato ko ¡Habal de la casa! ¡Habal de la casa! ¡Habal de la casa! ¡Janezco! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Salamat! Salamat menikmati! 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 Salamat menikmati!